Muchas gracias, señor presidente. El informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria del periodo 2009-2015 muestra el proceso de socialización de pérdidas privadas con el que se ha resuelto la crisis financiera y económica a costa del bienestar de la mayoría de la población de este país. 122.000 millones de euros de recursos comprometidos, que van a suponer un coste final de al menos 60.000 millones de euros, equivalente a más del 5% del PIB del conjunto de la economía. Una cifra que equivale al triple de los recortes acumulados en el conjunto de las políticas de gasto consignadas en los presupuestos generales del Estado entre 2009 y 2015. Solo habiendo dedicado un tercio del importe del coste que está suponiendo el rescate, se podría haber evitado el conjunto de recostes que se llevaron a cabo en la Administración central durante este periodo. En junio de 2012, el presidente Mariano Rajoy anunció que no habría rescate financiero por parte de la Troika para rescatar a la banca. Y el Gobierno dijo entonces que aquella era una línea de crédito que finalmente pagaría la banca. Sin embargo, la realidad que muestra este informe de fiscalización del Tribunal de Encuentas se encuentra a años luz de esa afirmación. Como señala el informe, de las aportaciones de capital de la banca apenas se había recuperado un 5% en 2015. Y, además, la reciente absorción de BMN en banca ha supuesto otros 1.100 millones de euros de pérdidas, a los que se podría sumar una proporción importante de los 22.000 millones inyectados por el FROBE en banca, que podrían perderse también si el Gobierno ejecuta sus planes de venta de dicha entidad. Además, aún no se ha disipado el riesgo, como demuestran las fluctuaciones del Iberbank que pudimos comprobar en los últimos meses. Para lo único que ha servido el proceso de reestructuración bancaria ha sido para cargar sobre las cuentas públicas los costes de los desmanes financieros que se encuentran detrás de la brutal crisis que ha sufrido el conjunto de la sociedad española. En conjunto, debido a esas ayudas públicas, la banca española es la que más se ha concentrado en toda Europa durante los últimos años. En concreto, las cinco mayores entidades bancarias han pasado de poseer el 31% del mercado en 1997 al 61,8% en 2016. De este modo, comprobamos cómo, en contra de una de las lecciones básicas de esta crisis mundial, se está configurando un sistema financiero en nuestro país en el que el tamaño de aproximadamente la mitad de las entidades supone un riesgo sistémico potencial para el conjunto del sistema, el too big to fail, a nivel del sector bancario nacional y, al menos, dos de ellas a nivel europeo también. Esto es una consecuencia directa de este proceso de reestructuración bancaria que se analiza en el informe. El informe tribunal refleja también el cumplimiento general de la normativa reguladora por parte de las entidades financieras, más allá de algunas actuaciones del FROB que ha señalado el propio presidente. El informe también afirma que se han cumplido dos de las tres recomendaciones realizadas en el anterior informe de fiscalización. Sin embargo, ni la normativa ni las recomendaciones hechas por el tribunal están evitando que siga produciéndose pérdidas cuantiosas como las que están sufriendo las cuentas públicas como consecuencia de este proceso de reestructuración. En este sentido, cobra especial importancia la regulación macroprudencial, como se señala en el informe, y los sistemas de supervisión. Justamente, hace unas semanas, como ya señalaron anteriormente, comparecía en la Comisión de Investigación de la Crisis el presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez, y decía en esa comparecencia que el Banco de España tenía las herramientas para haber evitado la crisis. En su comparecencia presentó una situación en la que muestra el supervisor al Banco de España como dócil ante la presión de los banqueros, minimizando las prohibiciones anticíclicas porque, según dijo, restan beneficios a cuenta. Estas declaraciones llamaron bastante la atención y nosotros nos supusieron un impacto muy grave. En el informe de fiscalización de los sistemas y procedimientos de la función supervisora del Banco de España se detalla la adaptación de la entidad a las nuevas normas derivadas de la creación del MUS, del Mecanismo Único de Supervisión, y se observan algunas deficiencias en la función de supervisión. Destacan las observaciones que hace el tribunal en materia de evaluación de la idoneidad de altos cargos de las entidades que supervisa. Según el tribunal, los informes de las entidades no tenían un contenido uniforme ni exhaustivo en aspectos tan relevantes para la valoración de los candidatos como la descripción de funciones del puesto a desarrollar y los análisis de la concurrencia de los requisitos de idoneidad. Además, las entidades no han cumplido con la inscripción en el registro de altos cargos y la identificación de puestos claves y los responsables de control interno. Esto nos parece especialmente relevante, teniendo en cuenta que una de las principales causas del colapso financiero fue la mala actuación de los gestores de estos organismos, como el caso de Rodrigo Prato, que puede ser el más sonado. Otros aspectos que señala el informe del Tribunal de Cuentas son la inconcreción de los informes de autodevaluación de capital elaborados por las entidades. También señala las actuaciones de supervisión de conducta y protección de clientela, entre las que se incluyen las cápsulas a suelo. Y, en ese sentido, sí que nos gustaría saber del Tribunal de Cuentas si conoce si los expedientes incuados a los que se refiere en su informe por el Banco de España finalmente terminaron en sanciones durante el periodo fiscalizado o si conoce cuál fue el seguimiento de estos expedientes. Por último, se señala el incumplimiento de la recomendación GERS 2011-3 y de la propia Ley de Ordenación de Supervisión e Insolvencia de las Entidades de Crédito en la designación de una autoridad específica encargada de la supervisión macroprudencial. En general, me gustaría conocer la opinión del Tribunal de Cuentas sobre si cree que España cuenta con un marco regulatorio de supervisión del sector financiero adecuado y si considera que la actual Ley de Autonomía del Banco de España sirve para blindar su independencia respecto al poder político. De la información que tenemos y las declaraciones que yo aquí, el presidente de la Asociación de Inspectores, parece que no. En definitiva, el Banco de España no escuchó las recomendaciones de los... Tiene que ir acabando, señora. Sí, me quedan cinco minutos, dos minutos. El Banco de España no escuchó las recomendaciones de los inspectores impidiendo la burbuja a tiempo y una vez que estalló, salió el rescate de estas entidades con dinero público. Desde nuestro grupo parlamentario creemos que hace falta reforzar los mecanismos de supervisión macroprudencial asegurando la independencia de los entes supervisores. Y al mismo tiempo, en este contexto de mayor concentración del sector bancario y unas pocas entidades, creemos que resulta fundamental el desarrollo de una banca pública mediante la paralización de los planes de privatización de Bankia. Para nuestro grupo parlamentario, esta es la única vía para poder parar la sangría de recursos públicos que ha supuesto el proceso de reestructuración bancaria y, de esta manera, poner las bases para que una crisis como la que aún seguimos sufriendo vuelva a producirse. Nuestra responsabilidad es evitar que alguien vuelva a pronunciar la célebre frase de Reinhard y Rojov, de «This time is different», de «esta vez es diferente», para mirar para otro lado cuando el capitalismo de casino juega con la vida de los ciudadanos y con los recursos públicos. Nada más. Muchas gracias, señor presidente.